A la Cial de París, al encuentro del doctor Mario Ravettino, presidente del consorcio ABC. En París hay una treintena de empresarios argentinos tratando de hacer más y mejores negocios con nuestra carne. Mario, gracias por recibirnos. Bienvenido, buen día. ¿Cómo va todo por allá? Hola, Julio. Hola, Silvio. ¿Cómo están los dos? Las dos de la tarde por acá, en plena actividad. Como vos bien decías, 34 empresas que nos representan trabajando a full. La verdad que sería lindo mostrarte todo el despliegue de qué es esto. Que para nosotros es una mini empresa porque entre todo el personal son 60 personas que están atendiendo a las empresas frigoríficas, a los grupos de productores que están presentes, tratando de darle las mejores posibilidades de negocio. y todo el sustento logístico para que puedan hacer las mejores relaciones también. Así que muy contentos y con muchísimo trabajo, justamente en este momento teniendo un almuerzo con la vicegobernadora de Córdoba, con el ministro de Asuntos Agrarios de Santa Fe y con el secretario Juan Paso, que está en este momento acompañándonos. No sabés lo importante que es esto, Silvio. Lo importante que fue el sábado la presencia de la hermana del presidente de la nación, de la señorita Karina Milei como directora de la agencia, porque es un mensaje tan importante para los compradores y para los clientes que Argentina quiere y tiene todo el apoyo del gobierno para volver al mercado internacional. Que no va a haber más trabas, más cupos, más impedimentos, sino que Argentina tiene que salir a globalizarse con el mundo, a conquistarlo. Bueno, por ahí me excedo las palabras. Estoy muy eufórico. Mario, bueno, los últimos datos que arrojan las exportaciones hablan del buen trabajo que vienen haciendo ustedes con la industria, no solo en volumen, sino también en los mercados en los que Argentina está creciendo en volúmenes de envío de carne también. No es solo China. Sí, correcto, correcto, Julio. Terminamos un septiembre de 71.000 toneladas peso producto, cosas que ustedes por ahí no lo tienen todavía. Terminamos un septiembre de 5.100 toneladas Unión Europea cuando el número normal son 2.600, 2.700. Somos el primer proveedor de carne enfriada en la Unión Europea que es el mercado de calidad. Siempre mantenemos, seguimos teniendo el problemita de los precios. Estábamos con un filtro muy importante, con valores óptimos de 16.000 dólares en la tonelada. Ahora en la feria ocurre siempre, ha retrocedido, no podemos cerrar 15.500. Pero bueno, cosas del mercado. En líneas generales, creemos que estamos haciendo las cosas bien. Previamente a venir a Francia, pasamos por Portugal, que aunque parezca mentira, es nuestro cuarto comprador de carne. Ha desplazado a Francia y ha desplazado a Inglaterra. Hoy en día es Alemania, Países Bajos, Italia y Portugal. Así que es una luz roja que tenemos que atender. Y bueno, por supuesto, esta es una feria que no es solo Unión Europea. Ayer nos visitaron todos los clientes de la comunidad judía, porque empieza la zafra el mes que viene. Los tuvimos acá, pudimos conversar con ellos. Y la verdad que es muy interesante y me enorgullece ser parte del instituto, porque el trabajo, el apoyo que le brinda al instituto, a toda la cadena de ganados y carne, es importantísimo. Nos preguntan mucho por trazabilidad todos, europeos, clientes judíos. O sea que es muy importante lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en trazabilidad. Hay que empezar de una vez por todas. Yo sé que es difícil, yo sé que tenemos algunas voces en contra, pero ya todos los países exportadores están con trazabilidad individual y no podemos demorarnos más en ese sentido. Mario, hablaste de Israel, que estaban allí los israelíes preguntando por el negocio que se abrirá en los próximos días. Israel en septiembre fue el que más creció en materia de demanda. ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Qué saben de ellos en estas conversaciones previas, teniendo en cuenta el conflicto que se está dando allí en Medio Oriente? Mirá, también estuvieron con volúmenes muy importantes en septiembre, les marcamos 7.000 toneladas, así que corroboro lo que acabas de decir. Ellos son un país que siguen para adelante y están convencidos que tienen que tener el sustento de proteína animal por el difícil momento que están atravesando. Lamentablemente, lo que nosotros pudimos hablar al respecto es que se imaginan que esta situación perdure, que no es algo que pueda terminar pronto, entonces quieren estar abastecidos y están muy fidelizados con nosotros porque hace mucho tiempo, muchísimo tiempo que le estamos proveyendo. Y antes de irnos de Israel, también estamos trabajando muy bien con la comunidad judía de Estados Unidos, que incrementa volúmenes también de manera mensual y que son los primeros que van a empezar esta zafra ahora, Silvio. Los últimos días del mes de octubre, yo estoy regresando el jueves de esta semana, pero ya la próxima semana empiezan a llegar equipos para trabajar con la comunidad judía americana. ¿Es decir que también vienen rabinos desde los Estados Unidos para certificar? ¿Es la misma modalidad que tiene Israel con el tema rabinos en certificación? Es la misma, exactamente la misma modalidad. Todavía nos manejamos con equipos de rabinos que están en el país y con equipos de rabinos de Israel, aunque estamos abasteciendo a Estados Unidos. La otra pregunta tiene que ver con lo que mantuvo en vilo a toda la actividad agroindustrial en los últimos tiempos, el tema de certificación de campos libres de deforestación que sabemos tiene una prórroga de un año, pero que evidentemente va a haber que trabajar para que no se agarre a último momento tratando de validar lo que nos van a pedir sobre todo los importadores. ¿Qué se habla justamente allí en Europa? ¿Esto quedará vigente? ¿En algún momento habrá que certificar? ¿O vos ves la posibilidad de que esto quede en el camino como determinación de parte de la Unión Europea? Mirá, cuando vos estás acá y te empapás bien del tema, lo primero que hay que tener en claro es que la Unión Europea puede prorrogar, puede esperar, pero cuando toma una determinación, después la aplica. Esto nos ha dado a nosotros la posibilidad de trabajar más y mejor en el tema para estar más preparado de lo que estamos o para discutir con ellos temas que nosotros no podemos aceptar nunca. Nosotros no podemos aceptar que el campo incendiado sea considerado como deforestado, más con los problemas que hemos tenido. Es ilógico, es imposible pensar que un productor va a incendiar su campo de motus propio para no producir más ganadería y lamentablemente el campo incendiado está considerado como el campo que ha sido desforestado. ¿Por qué digo este ejemplo como muchos más que puede haber? Porque este año nos da el tiempo suficiente para dar estas discusiones, para hacerles entender que hay cosas que hay que cambiar. Y también algo importante, Silvio, es que los países de la Unión Europea no opinan lo mismo. Acabamos de almorzar con el presidente de la Cámara de Importadores de Holanda que dice, muchachos, Holanda quiere esperar, Holanda no tiene ningún apuro, Holanda ve bien esta prórroga y compartimos el pensamiento de ustedes. Pero también las autoridades que nos acompañan, el secretario Juan Paso, se reunió con Francia y Francia te dice todo lo contrario. Hay que aplicar esta medida a partir de enero, como lo dice Irlanda, como lo dice Polonia. Entonces lo que tenemos que entender nosotros también es que esto es un juego político, si se quiere, en el seno de la comunidad europea en donde hay opiniones divergentes y van ganando las mayorías como en todos lados y lo que las mayorías van decidiendo es lo que después se va a llevar a la práctica. Se habló en algún momento de que Argentina, pensándonos a nosotros mismos, no podía generar ningún tipo de beneficio desde el punto de vista de retenciones en el mediano plazo por el condicionamiento que tiene desde el punto de vista de la recaudación. Pero sí que podía dar algún tipo de señales para con algunas ramas, entre ellas la carne vacuna. ¿Se habla de que existe la posibilidad de que el 6,75% de retenciones que penaliza la carne de calidad se quiten en algún momento más temprano que tarde? Mirá, yo sería el más entusiasmado y el mayor impulsor de esta medida, pero sinceramente no lo veo por el momento. No lo ves por el momento. No lo veo por el momento. Estamos, como te digo, acá trabajando conjuntamente con el secretario Paso. Hoy también está presente toda la delegación de Bruselas, de remajadores, del agregado agrícola. Mañana la misión argentina viaja a Bruselas. Ahora, para hablar con mayor tranquilidad el tema deforestación, pero llevan en carpeta un punto que a nosotros nos interesa muchísimo que es el biotipo Filtor. Vos bien sabés que tenemos un biotipo de hace 30, 40 años y que hoy la producción argentina ha cambiado. Tiene otros componentes, tiene otra metodología de producción que tal vez no esté reflejada fielmente en el biotipo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un Estado que no solo nos acompaña, sino que hoy día va desarrollando nuestra agenda internacional de manera sumamente activa. Acaban de venir de Estados Unidos para plantear un incremento en el cupo con consideración arancelaria que tenemos. Del 5 al 10 de noviembre esta misión argentina encabezada por el secretario Paz viaja a China en donde tenemos pendiente la firma del protocolo de menudencia. Ahí se divide la misión de una parte va a Japón para tratar de conseguir la habitación de todo el país y no solo Patagonia como tenemos. Y otra va a Indonesia porque cuando abramos Japón vamos a tener un 38% de arancel. Pero si podemos abrir Indonesia que hay posibilidades son 300 millones de habitantes y no tenemos arancel. Es decir, estamos desarrollando con mucho ímpeto, con mucha voluntad la agenda internacional y eso para la cadena de ganados y carnes Silvio Julio la verdad que es sumamente importante. Tengo una más. A fin de año Mario se cae el dólar LEM para la exportación del 80-20. ¿Han hablado de esto? Sí, hemos hablado, lo hemos analizado como también estamos analizando el tema de competitividad que eso está relacionado con lo que vos me dijiste de las retenciones del porcentaje de retenciones que quedan vigentes. está todo en una carpeta y vamos a seguir trabajando analizando el tema. Yo creo que alguna solución vamos a encontrar. Reitero, el mercado internacional está sumamente demandante en volumen lamentablemente como decimos. Los precios no son los que nosotros queremos pero bueno, ahí juega la arrasadora del mercado internacional que es Brasil con un crecimiento sustancial de manera mensual en las exportaciones que es una competencia que indudablemente importa y de gran manera. pero el tema de competitividad está en nuestra agenda también con las autoridades en este momento. Mario, la verdad te noté muy entusiasmado en la charla más allá del tema de los precios internacionales te noté muy entusiasmado por la cantidad de mercados y el trabajo que están desarrollando allí con una pata del gobierno lo público privado resaltando lo público privado ¿puede ser que te hayamos notado así? Absolutamente por eso dije en algún momento que por ahí estaba demasiado el código porque bueno llegamos a la feria con un Hilton de 12.000 de 16.000 como les dije y hoy en este día estamos negociando un Hilton de 15.500 pero para nosotros que hemos salido al exterior como ustedes lo saben siempre un poquito solos por decirlo de alguna manera que la hermana del presidente venga a decir y a pasar el mensaje a los compradores Argentina resalta esta cadena de ganados y carnes como prioritaria para el país y vamos a poner todo lo que tenemos a disposición para que esto se pueda desarrollar la verdad que nos llena de orgullo y nos hace sentir muy bien llevaron a cabo el Beef Day tengo entendido ¿comieron un buen bife por allá? no esa es una actividad que hace la provincia de Córdoba en los próximos días en donde va a ser el día del bife como vos bien decís en Madrid en Madrid en España exactamente pero bueno este es el gran despliegue nuestro en esta feria que si vienes en París en la Unión Europea es un centro comercial de clientes de todo el mundo como yo te decía ayer vino la gente de la comunidad judía faltaron los chinos pero ¿por qué? porque del 5 al 10 de noviembre se hace la feria CIA en Shanghái entonces no tienen necesidad de venir 10 días antes cuando nosotros vamos para allá es más de estas 34 empresas hay muchas que hacen el esfuerzo y ni vuelven al país siguen directamente para China para la otra feria y vuelven a mediados de noviembre es un gran esfuerzo es un gran trabajo que hace toda la cadena y bueno yo por eso recalco en este momento me toca estar a mí como vicepresidente del instituto pero ustedes saben que rotamos como rotan las entidades de la producción y bueno también quiero hacer un reconocimiento a Jorge Grimberg que es nuestro presidente del instituto y que es quien está encabezando toda esta gran delegación que superan las 200 personas muchas gracias por el contacto Mario ojalá que sea exitosa toda la gira por París tratando de colocar productos en mayor volumen y de calidad fundamentalmente todos los agradecidos somos nosotros Silvio, Julio porque porque nos contacten y porque transmitan toda esta actividad que estamos haciendo muchas gracias el doctor Mario Ravettino charlando con nosotros en la mañana del lunes ellos allí en la Cial de París ni más ni menos nosotros tratando de hacer un resumen de lo que está pasando por aquellos pagos Música 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 Música